Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV, en el ámbito deportivo, en la jornada de hoy vamos a hablar con Sol Nieto, la presidente del club Atalaya, que ha tenido un gran año deportivo en el 2017 y también obviamente con todas sus actividades sociales. Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para hablar de lo que ha sido este 2017 del club Atalaya, que ha tenido el básquetbol como uno de los deportes más destacados, saliendo campeón de la Rosarina, tanto en el inicio como en el final. Sí, bueno, nosotros iniciamos un proyecto deportivo de básquet principalmente en el 2016, participamos del torneo federativo que hacía muchos años no lo podíamos hacer por cuestiones económicas. Y bueno, ese torneo nos ayudó a afianzarnos un poco en el torneo local, se dieron los resultados en julio, tuvimos la invitación al torneo federal, que es el tercer nivel nacional, así que la aceptamos y bueno, y eso también nos ayudó con el torneo la doble competencia y fuimos campeones ahora hace poquito en diciembre de la Superliga. Bueno, ¿qué sensaciones? Nuestro diario transmitió ese partido final, en realidad todos los partidos, ¿no? El playoff. Te veíamos que estabas insultante a una cosa que no sé si lo esperabas, porque era una alegría inmensa, casi desbordante, ¿no? Transmitías esa alegría mientras toda la gente se metía dentro de la cancha. Sí, el tema es que para alguien de toda la vida del club, lo que ha pasado este año es muy importante y te diría que hasta algo soñado, incluso para mí, ya fue lo de julio, después de 20 años realmente los resultados han dado de manera sorpresiva, no porque uno no crea, sino porque siempre va despacio, ¿viste? Y es precavido y siempre inicia un proyecto siempre a largo plazo. Y esto del bicampeonato en diciembre fue, la verdad es que sorpresa realmente, porque bueno, con esto de la doble competencia uno trata de equilibrar. Es más difícil, ¿no? Es más, es mucho más difícil, es un cansancio, pero eso también te ayuda con la diferencia quizás de juego, sirve. Pero bueno, sí, fue una sorpresa realmente y más allá de la sorpresa, para el que, ya te digo, para el que es de toda la vida del club, es algo soñado. ¿La experiencia del federal cómo es hasta el momento? Porque también va muy bien en cuanto a resultados, más allá que esto continúa, vuelve el 26 de enero. ¿Cómo ha sido la experiencia del club? ¿Cómo lo ha soportado? Porque también tiene toda una cuestión económica detrás. Sí, bueno, por supuesto, esa fue la principal, la principal causa de decir, de duda, ¿no? Al aceptar. Pero bueno, al ser un torneo tan importante y un acontecimiento realmente histórico para el club, mucha gente se ha, muchos socios se han acercado para colaborar, para, bueno, para ver qué hacía falta. Entonces, la cuestión económica realmente no nos es tan difícil. Y en cuanto a lo deportivo, estamos muy bien, estamos segundos en la tabla, los chicos, el equipo está muy bien, hay un buen grupo de trabajo. Y bueno, ahora se retoma en enero y vamos a ver, vamos a seguir, siempre con... Realmente es un equipo muy humilde, son chicos muy jóvenes, la mayoría que han nacido en el club, han salido del club, que para ellos esto también es muy importante, es algo que no lo esperaban realmente. Los campeonatos del básquetbol, los títulos que se consiguieron, favorecieron, digo, en cuanto a la cantidad de socios, subió la cantidad de socios, están más o menos igual, ¿ha sido una explosión también a favor del club? Sí, totalmente, totalmente. Desde julio a hoy, ya sea con los dos campeonatos y con este torneo federal, se ha acercado muchísima más gente, la gente está revolucionada, está muy contenta, estamos como más unidos, es real eso, se nota una unión más fuerte que otros tiempos. Muchas veces el éxito lleva a eso, pero también tiene que ver un poco por ahí la propuesta más seria, que también termine en algo positivo. Claro, claro. Uno por ahí tiene miedo que esto sea pasajero, pero bueno, sirve, todo sirve, esto que la gente vea nuestro trabajo, el trabajo en conjunto de todos, dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, todo lo que hay detrás, eso suma y hace que mucha gente no solo vuelva al club, sino que quiera empezar a trabajar en las comisiones directivas o subcomisiones, está bueno. Un poco es como que despierta y renueva. Sí, totalmente, hay mucha más gente, muchos de los chicos que antes no estaban interesados, hoy se suman, para lo que sea, pero están, y eso sirve. Es como que de alguna forma se va dejando una aposta, Vos tomaste el club en el 2012. Bueno, en un club que siempre fue de varones. Siempre. Y que es una historia muy particular, ¿no? La tuya dentro del club. ¿Y cómo llegaste, Presidenta? Para contarle un poco a la gente. Bueno, yo en principio, yo crecí ahí, desde muy chica, desde la adolescencia, siempre he formado parte de algunas subcomisiones, de fiestas, subcomisiones juveniles. Y, bueno, un día me convocan a una comisión directiva, ahí participo, y en el 2012 el presidente de ese momento, bueno, se enferma, y yo tomo la aposta, cuidándole el lugar, digamos. Y, bueno, él después fallece y me quedo yo, digamos. Pero, bueno, fue muy difícil porque yo era muy chica, mujer, primer presidente mujer, con todos los prejuicios que hoy los hay, pero antes, si bien hace seis años atrás, es poco, pero había muchísimos más prejuicios que ahora. Y con un club que estaba con 300 socios, hoy tenemos mil, un club, si bien estaban las actividades, por ahí le faltaba un poquito más de energía. Entonces, bueno, fue trabajo de toda la comisión de ese momento, que estuvieron dispuestos a ayudarme en lo que sea y a trabajar a la par mío. Y, bueno, lo levantábamos y triplicamos el número de socios. Pero, bueno, sí fue difícil, como todo cambio, y aceptar ese cambio, y para uno un desafío muy importante también. Más allá de los socios, también tiene que haber, ¿no?, una compañía del Estado. Yo creo que en estos últimos años uno por ahí ha hecho muchas notas con los clubes, y ha mejorado, ¿no?, el tema económico del club a partir de lo que el Estado pudo aportar. Ataraya está dentro de ese grupo de clubes que también fueron favorecidos y que ya tienen sus obras en acción o terminadas. Sí, sí, sí. De hecho, hace dos años aproximadamente que sentimos más el apoyo del Estado realmente. Bueno, hemos recibido subsidios. Uno de los subsidios nos ayudó a colocar el piso de la cancha de volei, un piso deportivo, porque antes no teníamos espacio prácticamente. Bueno, vamos recibiendo subsidios para diferentes obras, para restaurar, para... Sí, la verdad que sí, tenemos mucho apoyo, ya sea desde los subsidios hasta la ayuda de juntar todos los papeles para las habilitaciones, es mucho más fácil ahora. Sí, sí, yo creo que también muchas veces se complica esta cuestión de que la gente aporte a través de la cuota. En muchos lugares casi es mínimo el aporte, ¿no?, porque suponte de los mil que podés tener vos, en otros clubes hay mucho menos y casi la mitad paga. En Atalaya se da esto, la gente aporta, la gente ayuda, se interesa. Pasa en todos lados, pasa, pero bueno, la gente entiende, el socio entiende que el club subsiste con la cuota societaria y deportiva, así que año tras año se van poniendo las pilas, digamos, y se van poniendo al día y van pagando mes a mes, lo cual realmente es el ingreso genuino y con lo que nosotros pagamos un montón de cosas de eso, con eso. En cuanto a la actividad, bueno, Veraniga, obviamente la pileta es fundamental, ¿no? Explota, sí, sí. Pasa todos los veranos, esa zona se congrega en el Club Atalaya. Sí, totalmente. Y viene mucha gente nueva que después en el invierno se va, pero bueno, el verano nosotros siempre decimos que es lo que nos ayuda a mantenernos el invierno, realmente. Y el proyecto, para lo que viene, dentro de la comisión ya hay algo hablado, de lo que se puede hacer, de lo que tienen soñado hacer para un tiempo no muy largo. Tenemos, tenemos algún proyecto ya armado, que si todo sale bien, en febrero empezamos una nueva obra, que sería lo que cerraría quizás una gestión que era lo que estábamos esperando y que, ya te digo, esto del Estado es muy importante porque, bueno, gracias a eso podemos realizar esta obra, que es muy importante para el club, es necesaria, con eso se sumarían muchas más disciplinas y muchas más cantidades socios. Claro. ¿Es un playón deportivo? La idea es hacer un nuevo estadio. Un nuevo estadio. Sí. Y después, bueno, se verá el uso y qué es lo más conveniente para que disciplina, pero la idea es sumar espacios. No tenemos muchos espacios más. El lugar es medio limitado. Claro, eso. ¿Y cuántas disciplinas tiene Atalasha? Hoy tenemos básquet femenino y masculino, volei, taekwondo, zumba, que se sumó hace un tiempo, natación, bueno, esas, son pocas, son pocas. Pero mucha gente va. Mucha gente y son pocas por el tema del espacio. Exactamente. Sol, recién decías algo como de cerrar la gestión. ¿Tu idea es seguir, es continuar, es ver qué va a pasar? Ver qué va a pasar. Realmente. Me imagino el desgaste, ¿no? Es desgaste, pero me gusta mucho. Entonces, el desgaste por supuesto que se siente y sí, obvio, son seis años en los que uno prácticamente se dedica a esto. Más allá del trabajo que uno tiene y todo. Cansa, me gusta, pero también creo que hay que darle espacio a otra gente. ¿Y tu familia qué te dice? La gente que está cerca tuyo en cuanto a ser, en el momento que fuiste presidenta, hoy día. Siempre me apoyaron, hoy están súper contentos, también mis hermanos son del club, o sea que vivimos toda esta alegría y todo, todo esto, están muy bien, muy contentos, me apoyan, me ayudan en lo que necesitan. También, si tienen que ir a trabajar para algo, algún evento. Siempre, siempre, siempre. ¿Alguno te dijo que es una locura haber tomado el club? ¿De mi familia? Sí, por supuesto. Porque siempre pasa, en todos lados pasa. ¿Sabes que uno habla con diferentes, gente que ha presidido clubes sociales, clubes más importantes, y siempre hay alguien que está en desacuerdo, ¿no? En la familia siempre hay alguno que dice, es algo alocado que tome un club con la responsabilidad. Te diría que mi mamá, mi mamá es la que, por los miedos de madre, imagino, de exponerme yo a un montón de situaciones, como te dije antes, era muy chica, y bueno, eso, ella viste siempre medio que un freno, pero apoyándome siempre, y súper feliz, y todo. Pero, como toda madre, imagino que sufre ante críticas que recibo ante cualquier cosa, es lógico. Pero, en general, he tenido el visto bueno. ¿En lo personal que te ha dado ser presidente del Club Atalaya? ¿En qué ves que has mejorado o has evolucionado como persona? Y yo creo que en el trato con el otro, esto te ayuda a crecer muchísimo, te ayuda a enfrentarte a diferentes situaciones complicadas muchas veces. Hace que uno tenga otra visión, al menos para mí, digamos, otra visión de las cosas. También me ayudó a no ser tan dramática muchas veces, también. Entender que todo tiene su tiempo, que, bueno, que las cosas no son así como yo pensaba, pero bueno, que hay otras formas. Y esto de relacionarse con el otro también te ayuda mucho a esto. Yo me imagino por ahí, en los momentos, ¿no? De ser más flexible en algún momento y ser categórico en otro. Aprender a esto de la flexibilidad, aprender a decir, bueno, si soy flexible en esto, no es que soy débil. Que eso también es todo un proceso y la experiencia misma te lo da. Yo entré a la comisión directiva sin saber absolutamente nada y, bueno, y a la presidencia menos. Pero, bueno, la experiencia y el día a día y las diferentes situaciones te hacen crecer, te hacen ver las cosas de otra manera. Y, bueno, en lo personal es súper positivo. Más allá de un montón de cosas que son desagradables, porque cuando uno está en estos cargos, enfrenta situaciones desagradables. Pero más allá de eso, la verdad es que yo estoy súper agradecida. Es una de las mejores cosas que he hecho. Me gusta mucho y lo hago con placer. O sea, lo hago creyendo en lo que hago cada día. No sé, yo te diría que es como también mi cabla tierra el club. Por más que es un poco loco, viste, que cansa y todo. Pero realmente, yo aparte tengo todos mis amigos. Claro. No es que yo nací ahí. Entonces, es mi segunda casa. Lo último, Sol, en cuanto al básquetbol, volviendo al básquet, con los logros conseguidos, con esta buena participación en el federal, ¿tiene algún techo el básquetbol de la telalla? ¿Tiene algún tope o van a seguir soñando con más? Siempre hay que soñar. Somos conscientes de lo que implica seguir creciendo. Llegado el momento, si es que llega, evaluaremos las condiciones que hay y veremos. El techo, yo trato de no ponerlo nunca. Pero sí, es un proceso y un proyecto a largo plazo. Que quizás los resultados vendrán en muchos años o no, pero yo no le pongo techo. Y ninguna de las comisiones directivas, digamos, esta es la idea. Que las cosas se vayan dando con seriedad, con responsabilidad, sin hacer locuras, sin exponer a la institución a algo loco. Pero bueno, queremos crecer y seguir creciendo. Sol, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba, entonces Sol Nieto. Hoy, en este momento deportivo que ha tenido Conclusión TV, nos vamos a reencontrar en la próxima. Todos ustedes, muchas gracias.